¿Quién quiere oír predicciones, mensajes de los seres de luz? Yo el primero. Y veo aquí también unas cuantas manos levantadas. Y seguro que en casa también estáis con la mano levantada. Dicho y hecho, ahora mismo nos acompaña Noemí Alcázar, ella es sensitiva, canalizadora, tiene una relación muy especial, una conexión muy especial con los ángeles. Y una semana más nos acompaña aquí en el programa. Noemí, bienvenida. Hola, Alex. Gracias por estar aquí. A predicciones de los seres de luz. Es decir, lo que va a hacer ahora Noemí es algo que pocas veces habéis visto en directo, en público, aquí, en este programa. Que es abrir el campo para que vengan estos seres y den un mensaje, una predicción. Algo que tenéis que saberlo. Noemí, ¿qué vamos a vivir ahora? No lo sé. ¿Está bien? No. Bueno, vamos a ver qué experiencia vivimos. O sea, voy a hacer una canalización en directo. Vamos a ver, van a venir los seres de luz y vamos a ver qué nos cuentan. Perfecto. ¿Y esto cómo funciona entonces? Bueno, ¿cómo funciona? Yo llevo siendo canal de estos seres de luz. Yo solamente abro el campo a mis amados médicos del cielo. Y llevo 10 años con ellos, canalizándolos. Entonces, para mí es como una relación muy estrecha con ellos. De hecho, he vivido experiencias muy fuertes. Muy fuertes. Yo recuerdo cuando estábamos empezando todo el tema de la pandemia, recordaré siempre el día 12 de marzo, que a mí me decían, ya no traigas a la niña a la guardería, ¿no? No sabíamos ni por dónde nos pegaba el aire. Y el 13 yo estaba recibiendo una canalización de ellos, que se hizo muy viral y que aún me sigue parando gente por la calle diciendo lo que ayudo a esa canalización. Nos daban pelos y señales, nos daban remedios para la gente que había enfermado, daban remedios para no enfermar también. Nos decían todo con pelos y señales de lo que estaba pasando, de lo que vendría y de todo lo que pasaría en estos próximos años, porque no era solamente ese momento, sino era el inicio de muchas cosas. Y bueno, fue espectacular. Y después también lo que nos dijeron es que en principio no sabíamos ni por dónde nos pegaba el aire. Y en principio nos iban a encerrar 15 días. Ellos nos dijeron que no, que hasta finales de junio nos soltaban. 13 de marzo. A mí eso me impactó muchísimo, porque la canalización no soy yo, os lo digo, o sea, yo no soy la persona que habla a través de esto. O sea, yo no tengo ni idea de lo que puede pasar, de lo que van a decir. Y no me hago responsable, que lo sepáis. Bueno, pues entonces puede ser la... ¿Eso quiere decir que puede ser la última emisión de Alex Comunica, según lo que se diga? Vale, me dicen que me quite el pendiente, que afecta al micro. Ah, que hace ruido. Yo por eso no llevo pendientes. Lo han que ver con lo menos que son. Pues nada, atentos. Yo creo que es un momento ahora además para coger el enlace de este vídeo y empezar a compartirlo por esta canalización. que se va a producir ahora mismo in situ y que va a revelar cosas. Bueno, que ni siquiera la propia Noemi sabe, porque es una canalización, es una información que baja y ella traduce y proyecta para que la sepáis. Así que Noemi, como quieras. Me voy a sintonizar, necesito unos minutitos para sintonizarme y entonces ya empezamos. Muy buenas tardes, queridos hermanos de luz. Estamos encantados de estar aquí ahora con todos y cada uno de vosotros. Para nosotros es una gran bendición poder compartir con todos y cada uno de vosotros en este instante y en este momento. Sabemos que muchos seres humanos en estos momentos os sentís agitados, os preguntáis qué sucederá y estamos aquí para poderos transmitir un poco de todo lo que está sucediendo. En primer lugar, todo lo que está sucediendo en estos tiempos en los cuales os encontráis empezó hace ya algunos años. Como ya vinimos diciendo, en este instante y en este momento lo que sucede es lo que nosotros llamamos la criba. Y la criba es simplemente es que cada ser humano elige qué camino quiere seguir. El camino de su destino o el camino de su fatalidad. Simplemente es una elección donde cada ser humano elige si elige el camino del amor o el camino del miedo. Esos son dos caminos en los cuales están actualmente en todas las decisiones que se están tomando en el mundo y que en estos instantes y momentos todos como seres humanos estáis cohabitando un planeta. Cada pensamiento, cada emoción, cada hecho y cada acto cuenta para todo lo que está aconteciendo y para todo lo que está sucediendo. En estos últimos cinco años, faltan dos en estos instantes y momentos. Como humanidad, los seres humanos estáis definiendo vuestros 120 próximos años de existencia. El cómo serán. Por eso es tan importante en este instante y en este momento sentir todos los llamados que están habiendo desde el corazón a todos los seres humanos. Desde aquí queremos deciros que sois miles de millones de personas vibrando en una misma sintonía de amor, de luz, de voluntad. Que sois tremendamente infinitos en vuestro poder personal y también en vuestro poder de cohabitar una nueva humanidad que se está gestando y se está creando en cada uno de vuestros corazones. Porque esto definitivamente es totalmente imparable. Los tiempos únicamente dependen de todos y cada uno de vosotros. Tenéis que comprender que hay varios planes contemplados en lo que vosotros llamáis el espacio-tiempo. Y este espacio-tiempo tiene que ver con la limitación que vosotros estáis encarnados humanamente. Hay diferentes escenarios y diferentes lugares y todo está totalmente orquestado y compartido para el despertar de todos y cada uno de los seres humanos. Lo que está sucediendo en este momento es que el despertar de la humanidad por la ley de resonancia automáticamente se está buscando que el 51% de la población despierte. Porque por esta misma ley de resonancia automáticamente el otro porcentaje de población también despertará. En estos momentos os encontráis con muchísimos escenarios solapados y esto va a ser la tesitura de los próximos años para todos y cada uno de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que según la vibración en la cual tú habites tu vida, según la vibración en la cual tu conciencia esté, es el universo que tú vas a tener. Los seres humanos tenéis que comprender que sois los co-creadores de vuestro universo personal, sois los co-creadores de vuestra vida. A cada acto, a cada pensamiento, a cada acción creáis. En vosotros tenéis infinito recurso e infinito poder. Y en estos momentos lo que estáis notando es la gran sacudida. En estos momentos es como si hubiera un mantel lleno de migas y se está sacudiendo. ¿Qué sucede? Que muchísimos seres humanos os estáis identificando con esa sacudida y estáis trabajando desde ese vaivén. Y la sacudida os sacude. Y la sacudida como os genera cierta inexactitud que no podéis controlar. Muchos estáis generando un patrón de miedo. Desde aquí queremos hacer un llamado a que realmente seáis conscientes de que no tenéis que tener miedo. El miedo es la emoción que cierra vuestros corazones. El miedo es la emoción que no os permite vibrar en el amor necesario a cada instante y en este momento para realizar los cambios que se están gestando como la humanidad que sois. Hay mucho que decir en todos estos temas porque en estas realidades solapadas cada vez van a ser más visibles y más reales. La humanidad va a estar viviendo en tres dimensiones a la vez, coexistiendo los diferentes seres humanos en esas codimensiones y traspasándolas a través de la toma de conciencia. Como ya os dijimos hace varios años, la humanidad, el despertar, es sí o sí, el despertar está sucediendo, es una energía imparable, es una fuerza que no se va a parar. Y automáticamente en estos momentos ya no necesitas despertar desde un catacrac espiritual. Mucha gente, mucha gente va a despertar por el enlace de diferentes mentiras que van a ir captando y que van a ir haciendo que se cuestionen la realidad que han creído que sería la habitual. Realmente muchas personas están sintiendo esto como algo muy caótico porque todos los cimientos que realmente conocían y que son irreales van a ser tambaleados y van a caer. Y esto a muchas personas les produce ese miedo intrínseco a lo desconocido. Desde aquí queremos deciros que la realidad sigue sucediendo y la realidad es co-criadora. Desde aquí queremos hacer un llamado absolutamente a todos los corazones de los seres humanos en que confíes absolutamente en el proceso divino porque hay muchísimos seres en el universo que estamos trabajando en equipo con la humanidad para que el proceso sea lo más llevadero posible. Para absolutamente todos, como seres humanos, estáis siendo muy, muy cuidados y estéis siendo muy velados en este momento y muy guiados y cogidos de la mano. Desde aquí queremos que comprendáis que la energía que siempre ha dividido vuestros corazones es la energía del miedo. Y esa energía del miedo es la que utilizan realmente para dominar vuestras mentes para teneros automáticamente totalmente distraídos. Esas energías que han intentado dominar a la humanidad desde hace eones necesitan plasmarlo en la realidad según el plan divino en este instante y en este momento. Por lo tanto, la realidad de lo que estas energías quieren hacer necesitan plasmártelas en una pantalla, en tu inconsciente, en lo que leas para que tú, desde ese inconsciente, penetre esa idea y la crees. Ahora, imagínate lo poderoso que tú eres como ser humano si realmente estás viendo este gazapo y no caes en él. Como ser humano necesitan de tu poder creador para poder crear realidades de miedo. Si tú no cedes ese poder, te limitas a vivir tu vida, a concentrar tu conciencia en lo que realmente te interesa y puedes contribuir para hacer un mundo mejor, vas a estar elevando tu vibración y la de todo el planeta. Y en estos momentos, como humanidad, este es el gran llamado absoluto a todos los corazones que estéis aquí, en este planeta y que vosotros elegisteis venir a este momento tan entrañable y que define toda la trayectoria planetaria de esta humanidad. En este momento hay encarnados muchos seres de muchísimos lugares, hay muchísima conciencia y muchísima sabiduría y todas las fuentes de conexión están totalmente abiertas. Muchísimos seres humanos también estáis abriéndoos a ese despertar y estáis recibiendo la energía de la luz que penetra mucho más en todos y cada uno de vuestros campos, en todos y cada uno de vuestros cuerpos y en todos y cada uno de vuestras células. Tenéis que comprender que como humanidad estáis trabajando vuestro propio karma personal pero también todo el karma planetario y ese karma planetario se hace con la energía de la unidad. Muchísimos seres humanos estáis transmutando muchísima energía de toda la historia de guerras, de toda la historia de miedo y de toda la historia que como humanidad habéis compartido. Y este es el momento en el cual todo esto viene a transmutarse. Es realmente la historia que se repite una y otra vez pero simplemente que este momento es el gran momento del examen trascendental para todos y cada uno de los seres humanos porque ahora sí es el momento en el cual la transición ya ha comenzado. Por lo tanto muchos seres vais a sentir en vuestros cuerpos diferentes impactos, vais a sentir muchísimos despertares hacia dones, hacia intuiciones, vais a sentir realmente cambios de vida que os van a encabinar hacia poneros en el camino hacia vuestro destino y recordar que esto es realmente vuestro alma quien reconoce y quien hace esto. Esto es un llamado de realmente almas que es lo que vosotros sois y en vuestras almas reside absolutamente toda vuestra divinidad, toda vuestra sabiduría celestial que todos y cada uno de vosotros como seres humanos traéis en vuestros corazones. Como seres humanos sois seres maravillosos cargados de talentos y de dones y realmente en este momento y en esta era absolutamente tenéis disponible toda la información si queréis acceder a ella porque ha llegado el momento que como seres humanos ya os graduéis y vayáis a la universidad, toca el hecho de madurar, de tomar vuestro poder, de asumir vuestros dones y de crear esa humanidad que viene. Como os decíamos hay diferentes escenarios, el corto, el mediano y el largo, pero esto está dado de sí y depende del libre albedrío de cada uno de los seres humanos. Desde aquí queremos deciros que desde las jerarquías superiores no se va a permitir ninguna catástrofe y tragedia que ponga en riesgo vuestro planeta, que ponga en riesgo vuestro amado planeta. Esto queremos dejarlo claro y desde aquí queremos que comprendáis, que no compréis los miedos que van a estar impulsando a lo largo de los próximos meses. Para que no seáis co-creadores de realidades que no están contempladas y que realmente no tienen por qué suceder. Porque realmente si tú como ser humano, tu atención, tu mente y tu corazón no prestas atención a lo que te programan en tu inconsciente, ya no puede hacerse ese plan desde ese lado. Y tenéis que comprender el gazapo que habéis estado repitiendo una y otra vez como seres humanos. Darse cuenta de este gazapo es un despertar. Darse cuenta de abrirse a los otros mundos es un despertar. Cada vez vais a estar recibiendo más mensajes del cielo. Cada vez vais a estar viendo más avistamientos. Cada vez los seres de luz se van a manifestar más y más en el planeta para guiar en el despertar de todos los seres humanos. Y desde aquí queremos transmitiros que sois muy amados como seres humanos, muy bendecidos y que estáis muy, muy cuidados. Porque somos un equipo y realmente hay miles de seres en estos momentos con todos y cada uno de los seres humanos. Velando en este instante por este maravilloso planeta en el cual habitáis. Desde aquí, si nos permitís, queremos lanzarte un gran llamado, querido ser humano. Y es que tú seas el abanderado de este planeta que habitas y que te cobija. Vives en un planeta maravilloso, en Gaia, en Madre Tierra. Este planeta es abundancia infinita y os da los infinitos recursos que todos y cada uno necesitáis. Conviértete en un abanderado de tu planeta. Siente y conecta con Madre Tierra. Agradece a los elementos que te habitan. La vida realmente es natural. Y en lo natural tienes absolutamente todo lo necesario. En estos momentos en que la humanidad os encontráis en un gran salto cuántico y un gran salto tecnológico, es importante que comprendáis que cualquier proceso de creación es neutro. La tecnología que se va a dar a la humanidad en los próximos 10 años no vais a recordar cómo vivíais. Y en este momento también se va a producir un salto disruptivo entre generaciones. Hasta ahora habéis compartido y había un hilo conductor de lo que decía tu abuelo, tu padre. La evolución era más lenta, pero ahora os encontráis ante un gran salto cuántico. Esta creación de esta tecnología es neutra. Y lo que define hacia dónde va la tecnología es el uso que le dais como seres humanos. Es muy importante que comprendáis que la tecnología siempre tiene que ir de la mano para servir, pero nunca tiene que ir de la mano para dominar. Es muy importante que comprendáis que la tecnología no puede nunca superar el poder innato que tiene la madre naturaleza y el poder de creación que tiene la naturaleza. Todo es ilusorio e irreal. Y es muy importante que comprendáis que en estas dos realidades paralelas que se van a crear tecnológicas, realmente sepáis separar qué es real de lo que es ilusorio. Porque muchas almas tienen el riesgo de perderse en lo que es ilusorio sin poder estar percibiendo la realidad. Y la realidad es la única que realmente te va a aportar la verdad absoluta. Es la que te lleva a la realidad real de la que estás viviendo en tu experiencia como ser humano. Por eso es un momento en el cual no caigas en gazapos, no te despistes, estate atento a las señales y sigue sobre todo el camino de tu corazón. Es importante que comprendas el salto tecnológico, pero es importante que no pierdas tu conexión con la madre naturaleza. Los seres humanos en este instante y en este momento es un llamado realmente a sacar el criterio. Tenéis como seres humanos que tomar vuestro poder, tomar las riendas de vuestras vidas, de lo que realmente queréis y co-crearlo. No dejaros arrastrar porque otros deciden por vosotros. Cada opinión, cada persona es necesaria y cuenta. Por lo tanto es importante que no te sientas una masa y es importante que te sientas único y repetible y que por supuesto tu encarnación cuenta. Porque todos y cada uno es la suma vibratoria de la co-creación divina. Y desde aquí queremos animaros a que realmente seáis ese amor en acción y esa energía divina consciente que guíe este momento tan maravilloso que como seres humanos vivís. Que sepáis realmente sacar el poder de discernir para poder separar estas dos realidades paralelas que van a intentar llevar a la confusión a muchos seres humanos. Y que sepas separar, discernir cuál es esta realidad verdadera. Porque la verdad que rige al universo, la verdad que rige las leyes universales es para todos y en todos los planos y es sólo una. Lo demás son absolutamente sucedáneos, gazapos y engaños. Y desde aquí queremos animarte a que tú saques ese poder que todos y cada uno como seres humanos tenéis. Que todos y cada uno nacéis con infinitos dones. Esto no es una cuestión de elegidos. Esto es una cuestión de absolutamente todos los seres humanos. Y desde aquí queremos agradeceros vuestro tiempo, queremos agradeceros que nos hayáis escuchado y estamos encantados de haber podido compartir este momento con todos y cada uno de vosotros. deciros que os amamos profundamente. Que estamos siempre con vosotros. Gracias. Adonai se vaya. Qué intenso. Noemí, muchas gracias por esta canalización que has hecho aquí en vivo. Este programa especial que hoy ha hecho Noemí con nosotros. Os recordamos que Noemí va a estar este domingo aquí en el centro de Alex Comunica para llevar a cabo el taller La Llamatrina Angelical que podréis vivir presencial y también online. Aunque queda alguna plaza disponible para los que vengáis al presencial. Y online también quedan plazas. Toda la información en alexcomunicatv.com y en el enlace que os he compartido en el chat. Noemí, gracias. Gracias, Alex. Un aplauso para Noemí. Gracias.